Mañana volveré por ti, de nuevo volveremos a sentir así Lo largo que llevamos en el corazón, mirad que te doy Mañana volveré por ti, de nuevo en un pasado sol Venado y volverá el amor a nuestro lado Seremos fauna, fauna Seremos dos desordenados, un laberinto a descifrar Seremos dos que no han logrado, seremos fauna Un laberinto que han dejado, hará que escribirse al final Como aquel gato en el tejado, seremos dos fauna Mañana volveré por ti, de nuevo volveremos a sentir así Bailando y cantando Mañana volveré por ti, de nuevo volveremos a sentir así Seremos fauna 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 Aplausos 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 Aplausos